Sí, sabíamos que era difícil, veníamos de una rota muy dura, pero bueno, nos hicimos fuertes y pudimos ganar y empezar a meternos en los puertos de Lilla. Sí, sí, confianza, creo que se jugó lo que faltaba, capaz que era efectividad, hoy tuvimos mucha efectividad, no pateamos mucho y pudimos convertir, que era lo que necesitábamos. Sí, sí, creo que de a poco me voy sintiendo mucho mejor y espero poder sumar para el grupo, creo que nos faltaron jugadores muy importantes y los que les tocó la oportunidad lo hicieron muy bien. Sí, sí, muy contento por Luka, por los chicos que les tocó, estaban esperando su oportunidad y eso demuestra que el grupo está fuerte, que todos quieren jugar y hay una unión muy buena. Bueno, ¿y cuál crees que sea la clave de que van de visita y es totalmente diferente lo que se muestra aquí? Ahora van a Zacatepec. Sí, creo que la mayoría de los equipos le está costando ganar de visitante. Creo que el otro día el partido fue un 4 a 1 muy mentiroso y el partido anterior también, en donde con Correcaminos empezamos ganando y nos dan vuelta y también creo que nos está costando un poco la mala fortuna y esperemos este partido poder tener un poquito más de suerte y traernos los tres puntos que necesitamos. Bueno, y por fin se nota más de un gol. Sí, sí, ganamos por dos, lo necesitábamos para agarrar confianza y demostrar que queremos estar en los puestos de ascenso. ¿Trabajar tranquilos durante la semana con esta victoria? Sí, sí, nos va a dar tranquilidad, confianza y ir al viernes para empezar a ganar de visitante. ¿Y ya con los jugadores clave de regreso? Ya vuelven los jugadores de selección, nos estamos esperando y ya vamos a estar todo el plantel que es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.